Soy Tirso Antonio Inurreta Fuentes, nací en el Distrito Federal en el año de 1941. Tengo 82 gloriosos y felices años que he compartido con muchas personas, muchos artistas. He sido muy feliz porque mi vida ha transcurrido siempre dentro del encanto de la moda y esto me ha transportado siempre a fantasías de historias de la moda a través de los siglos. Y estoy feliz de pertenecer a los tiempos en que realmente la moda tuvo mucho esplendor. Fui discípulo del gran maestro Ramón Baldiosera, el primer diseñador de México que paseó la moda mexicana por el mundo. Y tengo la gloria de haber sido el único discípulo de él. Él fue el inventor del color rosa mexicano. Mis inicios fueron en Televisentro. Trabajé en el Canal 4 de Televisentro. Perdóneme que repita tanto Televisentro, pero ya muchas personas ni se acuerdan de eso. Fue por los años 50, 60 y la verdad tuve un principio muy bonito con artistas de esa época. Como artistas como Fanny Cano, Bertamod, Magda Guzmán, Virginia Gutiérrez. Estos artistas que les estoy mencionando eran de teatro, pero fueron los iniciadores de las telenovelas. Han pasado los años, muchos años. Tengo 60 años trabajando en cuestiones de la moda. Y mi madre queda sola y entonces decide venirse a vivir conmigo. Entonces yo le di a escoger que dónde le gustaría irse. Entonces me dijo que a Veracruz, porque aquí estaba su hija. Y dije yo, ¿qué voy a hacer en Veracruz? Pero le hice su gusto, nos venimos a Veracruz. Conocí Veracruz, me gustó Veracruz. Y enseguida dije, pues tal vez nos vengamos para acá. Regresé a México, liquidé mi negocio que tenía mi boutique en Gutenberg. Y decidí venirme a televisión. Dejé todo. Y me decidí venir a hacer una granja aquí a Veracruz. Apartarme de la moda. Quería una vida tranquila. Pero desgraciadamente, como veían televisión en ese entonces, muchas personas de casa, me reconocieron muchas personas de la televisión. Y empezaron a visitarme. Entre ellas, la primera que me dio la bienvenida fue la abuelita de nuestra presidenta, Pati Lobeira. Ella fue la primera persona que tuve como clienta. Y ella me trajo al Club Rotario. Todas las señoras en ese entonces eran muy de alta sociedad. Y luego, luego, ese mismo año, hicimos el primer desfile de modas. Pero a lo grande, con todas las señoritas, hijas de ellas, ¿no? Y fue espectacular. Y lo hicimos precisamente en lo que era el edificio de Tamsa, que está en Díaz Miró. Tuve la oportunidad de darme a conocer en ese desfile de modas más, conocer a los clientes. Y empezaron a llegar, a llegar, a llegar, clientes. Y yo me quedé sorprendido. El mismo presidente municipal, que era Vargas Saldaña, me invitó a que lo conociera. Y fui a la presidencia y tuve una plática con él. Y me abrió las puertas de Veracruz y me dijo, usted va a ser este mismo año el vestido de la reina del carnaval. También me invitó al baile, que fue en San Juan de Ulua, de los 450 años de Veracruz. ¿No? Y este... Y ahí empecé, empecé. Conocí a nuestras candidatas, sobre todo a la nena de la reguera, que era una niña verdaderamente encantadora, porque era muy jovencita. Y muy charachera, como es hasta la fecha. Y tenía mucha simpatía. Y ella resultó ser la reina, ¿verdad? Me acuerdo que hubo muchos problemas. Ese reinado fue muy peleado, porque la candidata, pues, fue la... Ay, si no recuerdo ahorita el nombre. Este... Y ella le cedió sus votos a la nena. Y gracias a eso, ganó la nena de la reguera. Y este... Me la presentaron y ya... Este... Me puse a hacerle el traje. Se lo hice inspirado en Cleopatra. Muy bonito, muy bello traje. Y después hicimos una muy bonita amistad. Inclusive fui padrino de su boda. ¿No? Y le hice el vestido de boda. He vestido, por ejemplo, a tres o cuatro presidentes municipales. Les he hecho sus trajes a sus novias, ¿no? A sus parejas. Entre ellos a Guti... ¿Cómo se llama? Gardoki, que era cuñado de la nena. Precisamente estaba calzada la nena. Bueno. Y Amadita Tomás. Tomás, de San Rafael. Fue la esposa de él. La eligió como esposa. Y yo la vestí. También a... A Guillermo Díaz. Este... A Silvia Aubry. Que también no fue... Ella fue presidente. También. Y... Y a... A muchas gentes. Claro. Este... A la esposa de Saldaña. De Barra Saldaña. También la vestí. He vestido a señoras de... Esposas de gobernadores. También. Como a la señora Sonia Schirino. Una mujer muy guapa y elegante y distinguida. Que creo que va a ser un boom cuando salga. Porque realmente estoy diciendo la verdad. Las anécdotas de mi vida. No solamente del carnaval. Porque es un libro sobre mi vida. No es propiamente del carnaval. Aunque gran parte del libro es el carnaval. Claro. A partir de cuando yo llego a Veracruz. Pero antes... Se nos cuentan todos los secretos del carnaval. Así es. No. Pues, ¿cómo les diré? Voy a... Voy a... Darle mérito a quien se lo merezca. ¿No? Sí. Y este... Y lo que realmente fue. Y es. ¿No? Porque... ¿Cómo se podría decir? Este... Se hicieron muchos esfuerzos para eso. ¿Verdad? Y las polémicas que se suscitaban... Pues eran muy fuertes. Pero... Siempre salíamos adelante. ¿No? Y el... Y espero que... Que... Nuestro actual presidente del comité de carnaval. Este año sea verdaderamente... El año en que va a ser... Después de todas las experiencias que han habido. Pues realmente sea una realidad. ¿No? Mejor vamos a esperar a que salga el libro. Ok. Nos esperamos el libro. El libro. Y agradezco mucho... También. Porque próximamente... Me van a hacer un homenaje... Este... Con motivo de los... De la fundación de Veracruz. De los 500 años. Este... En el Teatro Clavijero. Por el... Por medio del municipio. El día 20 de abril. ¿El 20 de abril? El 20 de abril. ¿En el Teatro Clavijero? En el Teatro Clavijero. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿No? Y va a ser este... Pues este... Con desfile de modas. Con algunas reinas. Y este... Y algunos vestidos... Así... De... De tiempo atrás. De la tarde. Gracias.